Skit, skit, here you go. 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 Skit, here you go. Skit, here you go. Skit, here you go. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. So, 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 yeah. Y tu vida se ha roto, tu vida, así se ha contado un sol Y con esta vida, tu mente, tu mente, tu mente, tu vida, así se ha contado un sol Bueno, muchísimas gracias familia y el aplauso para estos músicos